Para evitar que los niños, niñas y adolescentes se involucren en el consumo de drogas y en grupos antisociales como pandillas, los agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica SGAIA de la Policía Nacional Civil han impartido charlas de concientización en un total de 74 centros educativos públicos y privados a nivel nacional en lo que va del año. Durante los acercamientos de concientización, los agentes antinarcóticos comparten con los estudiantes información con respecto a los peligros que conlleva el uso de drogas, como las enfermedades que causan, así como los problemas legales que conlleva la tenencia, compra y distribución de la misma. Los elementos policiales imparten estas charlas acompañados de agentes caninos para realizar demostraciones prácticas de cómo se logra la detección de la droga y el dinero oculto en vehículos durante los operativos. Dichas pláticas son acciones que impulsa el Ministerio de Gobernación para fortalecer la seguridad ciudadana por medio de la prevención del delito en menores de edad.